Con esta acción queremos trabajar sobre las narrativas que hay de las personas migrantes y refugiadas, porque tenemos muchas fronteras, las personas para llegar aquí a un sitio seguro necesitan pasar muchas fronteras, pero luego queremos explicar las fronteras que hay aquí también cuando llegan a las tierras de acogida, a Navarra. Pues hay muchos problemas, muchas dificultades que denunciamos continuamente y una de ellas es también las narrativas que están ya establecidas aquí. Pues ya tenemos en nuestro imaginario la criminalización de las personas migrantes. Todo el planteamiento siempre es desde la seguridad de las fronteras. Entonces por eso hemos querido hacer una acción en la que las personas que están con nosotros trabajen sobre noticias, que hablan de las personas migrantes y refugiadas y puedan expresar lo que ellos ven en esas noticias. Como comentaba, es el Día de las Personas Refugiadas y para nosotras es muy importante dar visibilidad a este día. Siempre las fronteras están cerradas, la gente que tiene que huir tiene que cruzar fronteras y morir en el trayecto. Y hay que recordar que dentro de unos días hacemos el aniversario de lo que pasó en la frontera de Melilla con 37 personas de origen, en su mayoría sudanés, murieron en la frontera intentando cruzar a un país seguro. Y hace nada, la semana pasada, pudimos ver lo que pasó en el Mediterráneo con este terrible naufragio en el que más de 600 personas han muerto en el Mediterráneo. Nos parece importante recordar que esta externalización de fronteras lo que hace es provocar muertes de personas que están huyendo de sus países en conflicto y nos parece importante y demandamos que se habiliten vías seguras y legales también. Para ser protegido de manera segura nos parece que se ha hecho algo que ha sido un hito en Europa que es aplicar la directiva de protección temporal de Ucrania. Todas las personas que han salido del conflicto de Ucrania tienen protección y pueden ir a cualquier país europeo, pueden ser acogidos en cualquier sitio. Nos parece que es un hito histórico a nivel europeo y creemos que se tendría que aplicar también a otras nacionalidades que están huyendo por conflictos similares y que muchas veces están olvidados, como es el caso de Siria que ni siquiera se aplicó esta protección temporal ni incluso cuando pasó el terremoto de este año en la frontera con Turquía. Estamos aquí por la tragedia que sucedió el miércoles pasado en el Mediterráneo una más, un naufragio de un barco en el que viajaban unas 750 personas y en el que se cree que alrededor de 600 han podido perecer y muchas de ellas mujeres, niños y niñas que viajaban encerrados en la bodega de abajo y además lo más grave es que fue después de que ya se hicieron varios llamamientos a Frontex al servicio de fronteras y no se les hizo caso. Los recursos de Europa para las políticas migratorias se están dedicando al final a financiar a Frontex y a empresas privadas y a empresas de armamento para controlar más las fronteras. Todo ese dineral que se está gastando en empresas privadas, en empresas de seguridad si se dedicara a políticas de integración. Personas que huyen de su lugar de origen, huyendo de conflictos económicos, sequías provocadas por el cambio climático, pobreza económica provocada por los poderes económicos globales y de las que por cierto a sus países saqueamos sus recursos, pero luego ellas no pueden viajar por los medios normales, huyen y las tragedias no son culpa de las mafias, las mafias surgen porque no pueden viajar en ferrío o en avión.